Muy buenas a todos chicos, hoy tenemos un nuevo vídeo en la guardia de los saurios y se trata del... ¡Sí! Se trata del precioso Musaurus de la serie Dino Rivals de Jurassic World. Es una figura que ya iba teniendo ganas de conseguirla ya que he intentado conseguirla por todos los medios y no ha habido manera. Y al final, como siempre he tenido suerte y en la juguetería más cercana de mi pueblo la he conseguido. Es una preciosidad esta figura, ya os digo que es de las pocas que quiero ahora mismo junto con el Coelurus y alguna más. Digamos que son las que más quiero ahora mismo de Dino Rivals. Ya sabéis que Matel últimamente está sacando mucho repintado y que no lo está haciendo del todo bien. Bueno y el Brachiosaurio también, hay que decirlo. El Brachiosaurio es otra que estoy deseandísimo de que salga. Y en ese aspecto, pues aquí tenéis una obra de arte ya que tenemos muy pocos dinosaurios del Triásico. Pero muy muy pocos y este es un ejemplo de ello. Por lo tanto, aquí sí que habría que aplaudir a Matel por el hecho de haber sacado una figura de este precioso prosaurópodo llamado Musaurus. Bien, vamos a ir comenzando con el unboxing. Lo primero, como siempre, el logo de Jurassic World, la calavera o el esqueleto de Rexy de fondo. Aquí tenemos a Rexy, el logo de Dino Rivals, el nombre del dinosaurio, Musaurus, el Triceratops, a Owen. Y aquí, bueno, dice que dentro no viene la tarjeta de batalla. Vamos a darle la vuelta a Blister. Aquí tenemos lo de la aplicación de Jurassic Facts. Que al sacar la figura voy a enseñaros la huella para que podáis escanearlo. Y aquí pues lo típico, el nombre del dinosaurio, Musaurus, Jurassic World.com, el logo y demás. Bien, vamos a ir sacando ya la figura que estoy deseando de sacarla. Ya que es una figura que muchos seguro que tendréis ganas de verla. Vale, vamos a ir ahí. Nada, a ver. Bien. Vamos a ir sacando la figura. Aquí tenemos la tarjeta de Dino Rivals, pero antes voy a sacar el Vister. ¡Hala, ya está! Ya se ha roto la caja. Bueno, no pasa nada. Aquí tenemos la figura afuera y la tarjeta de Dino Rivals, que la tenemos también aquí. Vale, voy a quitar el fiso este, que es que no me gusta nada esto, ya sabéis. Y la caja que al final no se ha roto. Pero voy a dejarla aquí atrás, que se vea bien. Aquí atrás junto a mis plantas y mi decoración, ya sabéis. Y ahí tenemos la figura del Musaurus. Pero antes quería enseñaros la tarjeta de Dino Rivals, del Musaurus. Fijaos qué bonita la imagen del Musaurus. Se ve muy chula, me recuerda mucho a piecito. En busca del Valle Encantado. Me encanta esa película, chicos. Y veis el fondo, qué chulo. El fondo así de color naranja, con las palmeras, típico de Jurassic Park. Y sus atributos, pues la verdad que es muy débil, hombre. También es lógico porque es un prosauropo, no es ninguna bestia parda como el tiranosaurio. Tiene 3 de fuerza, 3 de velocidad, 2 de inteligencia y 2 de ataque. Aquí pone el 10, que no se indica que es la número 10. Y detrás, pues como siempre, Dino Rivals y el lobo. Muy chula la tarjeta y deseando de conseguir la figura. Voy a dejarla aquí. Y bien, por fin podemos ver la figura. Pero antes de enseñarosla, voy a poneros en contexto de qué fue o quién fue el Musaurus. Bien. El Musaurus patagonicus o lagarto ratón patagónico. Fue un dinosaurio herbívoro prosaurópodo. O se piensa que fue prosaurópodo, ya que hay muchísima controversia con eso. Que vivió en lo que hoy es Sudamérica, más concretamente la Patagonia. En el periodo Triásico-Tardío, hace aproximadamente 215 millones de años. Midiendo en torno a los 3 metros de largo y 1 metro de alto. Y pesando alrededor de unos 70 kilos. Aunque su nombre no hace justicia a su tamaño. Sus primeros restos fósiles sí que eran pequeños. Por lo que se estima ese tamaño. El tamaño, digamos, mucho más pequeño del que os he hablado. No es algo empírico, ya que no estaban formados al completo. También se cree que al llegar a la etapa adulta, llegaba a caminar a dos patas. Por lo que los adultos se verían más como un plateosauro. Ya que al crecer sí que adquirían esos rasgos. Sus restos fósiles fueron descubiertos por José Fernando Bonaparte. José, José como yo, en la formación El Tranquilo en la provincia de Santa Cruz. En el año 1976. En la cultura popular se le conoce por la novela de El Mundo Perdido, Jurassic Park. Ya que al llegar a Sorna, Richard Levine ve a un Musaurus adulto. El cual, curiosamente, es igual de pequeño, aún siendo su forma adulta. Ya que el Musaurus escapa del Carnotaurus invisible. Y bueno, hasta aquí todo lo que se conoce de este precioso prosaurópodo. Y como no, vamos a ver este pedazo de figura. Que lo primero de todo que podemos observar es que tiene un montón de articulación. Tiene tanto la articulación del cuello que, fijaos, se le puede poner agachado. Tanto como las articulaciones de las patas. Las cuales son 360. Muy, pero que muy sueltas. Por lo tanto, no hay problema. O sea, la verdad que están muy, muy sueltas las articulaciones de este precioso Musaurus. Es increíble. Esta también. Y la cola que, como siempre nos presenta Mattel, pues es, digamos, flexible. Pero solamente se le puede dar la vuelta. Y lo que más me ha gustado, sin duda, es la articulación del cuello. Fijaos que chulo. Incluso, aun moviéndose la articulación, podéis fijar que no queda mal. O sea, no se queda, digamos, despintado ni nada de eso. Así que genial, de verdad. Mattel, con este pequeño Musaurus sí que te ha lucido. Y el pintado es increíble. Otra cosa también que siempre he querido probar es si se podía poner a dos patas. Pero no, no se puede por la cola. Da igual. Aún así, me encanta. O sea, queda muy chulo. Queda bastante chulo. El color, fijaos, es que es una preciosidad. Este color así, azul, con rayas oscuras. Luego también los ojos, de color anaranjado. Fijaos, este lo tiene muy bien pintado. Está perfectamente pintado. La boca, que no es articulada. Pero claro, el cuello sí lo es. El cuello de verdad que me ha encantado. Me recuerda al Brachiosaurus, que ya sabéis que tiene también el cuello articulado. Y las patas. Solamente fijaos el nivel que tiene de calidad en cuanto a la musculatura también. Eso también me llamó mucho la atención. Fijaos las preciosas patas que tiene. Las carras no están pintadas. Bueno, ya Mattel nos tiene acostumbrados a que no pinte las carras de sus figuras. Pero bueno. Es una preciosidad. Fijaos por arriba. Bueno, bueno. Voy a dejarlo así. Para que podáis apreciar mejor la calidad. Es increíble. La verdad que aquí Mattel sí que se ha lucido. Yo las cosas, al César lo que es del César. Y en este caso, Mattel Bravo. Porque de verdad que figuras del Triásico hay muy pocas. Y esta de verdad que es que me ha encantado. O sea, es una figura increíble. Los colores también me gustan muchísimo. Me gustan mucho, mucho, mucho. De verdad. Esta sí que es verdad que se va a quedar en un puesto muy bueno junto a mis demás figuras de Mattel. Y bueno, como estamos haciendo últimamente en el canal, voy a medirla. A ver cuánto mide este pequeñín. A ver, del extremo de la cola a la cabeza mide unos 16 centímetros de largo. Y de alto, con la posición normal del cuello, mide unos 9 centímetros. Bueno, casi 9. Unos 8 y medio. 8 y medio. Es increíble. Y me diréis, ¿cuánto te ha costado? Pues me ha costado 10 euros. O sea, está muy bien de precio. Es un Attack Pack. Ya sabéis que los Attack Pack cuestan eso. 10 euros. Así que, genial. Y llegó el momento. Muchos me diréis, ¿la recomiendas? Pues sí, la recomiendo y mucho. Porque no hay otra figura de Musaurus en el mercado. Repito, no estoy seguro. Pero creo que no hay ninguna figura. Así que, con más razón todavía para que la compréis. Ya que, fijaos qué preciosidad. Solamente con esa recomendación ya es razón más que suficiente para que la compréis. Porque no hay ninguna, pues tenéis la exclusividad con Mattel de tenerla. Voy a ponerla mirando así para allá. Y bueno, llegó el momento, chicos, de la comparativa con otras figuras de la línea. Así que voy a por unas figuras de dinosaurios. Y sé que muchos lo estabais deseando. Hay que hacerle la comparativa con el Mimmi. El cual midió en torno a los 3 metros de largo. Y el Musaurus, sabéis que mide en torno a 1 metro de alto. Así que, fijaos, quedan muy chulas las dos figuras. Voy a ponerlas las dos mirándose la una a la otra. Parece que estamos ante una escena en busca del Valle Encantado. O sea, es que de verdad que el Musaurus me recuerda mucho a Piecito. Es clavado. Me encanta. O sea, es una figura muy chula, muy chula. Y vamos a por otras figuras también de Mattel. El Proceratosaurus. También aquí lo tenemos. Queda muy chulo. Bastante chulo. Junto a este Musaurus y al Mimmi. Queda muy bien. Este es el antiguo. Ya sabéis que ha salido uno nuevo, que es el Repaint de este. Que es de color naranja. Este es el antiguo. En mi opinión, me gusta más este. Ya cada cual sus gustos. Está muy bien todo. Y vamos a por otra figura. Y como no podía ser de otra forma, había que compararlo con un Terópodo. Un Terópodo más grande. En este caso, el Ceratosaurus. A ver que lo deje. Sabéis que la figura a veces pierde esta habilidad. Y fijaos el Ceratosaurus. Qué bien queda. Voy a ponerlo más pegado al Musaurus. A ver. Ahí. Fijaos cómo queda con el Musaurus. Me encanta ese, digamos, contraste de color entre azul y rojo del Ceratosaurus. Bueno, el Proceratosaurus, que sabéis que es más un Tiranosaurido. Y también queda de lujo. Y el Mimmi. Buah, es que es increíble. De verdad, en este caso sí que han hecho un buen trabajo. Me encanta esa figura. Y bueno, chicos. Pues con esta imagen os dejo. Simplemente deciros que si sois nuevos os invito a que os suscribáis. Dadle un fuerte like si os ha gustado este precioso prosaurópodo que os recomiendo infinitamente porque es una figura única. También dadle a la campanita ya que muchas veces YouTube no notifica de los vídeos que voy subiendo. Y comparte con tus amigos si quieres. Y bueno, sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.